Ayuda, ayuda, no aguantamos. Ya no aguantamos más. No quiero que me caiga encima, ayuda, ayuda. Quiero estudiar sin tener miedo. Ayuda, ya no aguantamos. Ellos solo quieren que su escuela sea reparada. Ellos solo quieren recibir clases tranquilamente. Ellos solo quieren estudiar sin ningún temor. La escuela Monterrey, ubicada en los campos de la ciudad del progreso, cuenta con seis aulas y solo una está siendo utilizada, ya que las demás, el techo se ha venido abajo. La estructura data desde hace más de 20 años. La madera se ha ido pudriendo y así los estudiantes han quedado sin espacio algún. Los padres de familia hacen lo posible, pero el dinero que se reúne no alcanza para abarcar todas las necesidades que presenta el centro. Hacemos rifas de sobres, números por cuestiones así de la lotería y rifas para sacar fondos, para arreglar las aulas, pintarlas, comprarles puertas, arreglar pupitres, que haya trabajo de materiales para que el profesor se le facilite un poco para darle la educación a los niños. Pero eso hacemos, pero con eso no logramos nosotros cubrir lo que es. Hay grandes necesidades que tiene la escuela y ya abarcan de bastante dinero. Nosotros con los padres no logramos abarcar. Algunas láminas están sostenidas por bloques de cemento. El agua se filtra. Eso hace que tenga contacto con la electricidad, poniendo en peligro la vida de cada uno de los niños. El año pasado, el cielo falso agarró fuego por la misma razón. Se incendió. ¿Por qué? Por la electricidad. A veces sufren problemas de energía. Sí. Y que no tienen luz. Sí. Otra gran problemática son los baños, que están en pésimas condiciones. Están malos, no hay agua para echarle, están todos rotos. Esos los arreglaron, solo aquellos dos no sirven. Los arreglaron, cuentan con un terreno amplio y cuando se puede, se manda a limpiar. De lo contrario, permanece montoso. Animales como serpientes y arañas permanecen en el lugar y se introducen por medio de los agujeros en el techo. También caballos entran al predio, dañando las jardineras plantadas por los estudiantes. En ocasiones, hasta no los dejan jugar. Hay muchos montes, se pueden meter las culebras, no hay basureros. Tenemos que echar la basura por allá y se meten caballos por atrás. A veces nos arruinan el suelo, se meten en los montes, aplastan nuestro huerto. Casi todo eso se hace acá. ¿Animales se meten por el techo? Sí, a veces unas culebras o, no sé, sí, arañas también a veces. Además, no cuentan con un cerco en la parte de atrás. La escuela ya ha sido saqueada en varias ocasiones. La asociación de docentes y padres de familia ya han realizado solicitudes, pero no han tenido ninguna respuesta. Alejandra Mendoza para Teleprogreso. El canal que nunca se detiene. El canal que nunca se detiene.